muy buenas a todos señores bienvenidos a mr elixir y hoy vamos a estar reseñando un clásico de la perfumería one million o de toilette versión 2024 como están viniendo los batch ahora a ver si vale la pena o no comprar este perfume quedate porque te lo voy a decir así que vamos a empezar rápidamente con este perfume me voy a echar un poquito acá el aroma es espectacular es riquísimo esto cuando estaba en la secundaria era furor un perfume que todo el mundo quería tener y todo el mundo lo tenía o sea se solía oler muchísimo este aroma se usaba muchísimo para ir a bailar porque era un mismo de esto era impresionante lo que duraba yo me lo llegué a comprar en ese momento y bueno lo usaba todo el mundo hoy en día hay muchos clones están muy masificado muchos no quieren usar esto porque les parece que ya es viejo que ya es obsoleto pero te voy a decir que no es un buen perfume el aroma básicamente bueno tiene una salida recontra frutal con mandarina y después básicamente es un perfume con mucha canela con cuero y un fondo muy dulce cálido ámbar y vainilla si eso es el aroma eso es el adn one million riquísimo es espectacular muy dulce muy dulce si lo comparamos obviamente con el one million elixir elixir es muchísimo más dulce tipo caramelo pero es un perfume muy dulce pero que a mí el aroma la verdad me encanta te puede parecer viejo te puede parecer otra época que ya está medio trillado pero la verdad es que esto es un gran aroma hoy en día es un perfume para todas las edades esto la verdad que no creo que tenga una edad en particular para el frío obviamente frío otoño e invierno y listo porque está en verano no lo puedes usar es bastante dulce así que para el frío y situaciones informales salidas fiestas para ir a bailar también para para una cita también lo puedes usar situaciones más formales no queda tan mal si vas a un casamiento yo usaría otras cosas pero tampoco es que quedas re mal usando este tipo de aroma así que para todo ese tipo de situaciones esto lo vas a poder usar es un perfume de halagos y es un perfume de halagos obviamente es un perfume de halagos o sea es one million esto le gusta a todo el mundo le gusta a la gran mayoría y te van a llegar halagos tal vez el comentario que más te llegue es que rico es one million porque ya por más que alguien no conozca el mundo de la perfumería huele esto y sabe que es one million por más que no sea un conocedor de la perfumería pero si es un perfume de halagos porque es rico y gusta ahora bueno el rendimiento del 2024 este perfume vale la pena comprarte esto 2024 en mi opinión no no vale la pena porque el rendimiento es muy flojito en piel cinco horas listo y ya está y muere el perfume la proyección es de hora y media pero muy suave muy tenue tal vez los primeros 40 minutos la primera hora es donde más se siente sí y sin sin ser fuerte y después te queda media horita más donde ya empieza a bajar la intensidad la estela también suave durante una hora hora y media muy suave y después ya se va apagando el perfume no es bestial no es pesado es un perfume suave hoy en día es un perfume esto de cercanías por lo menos el original es un rendimiento pobre como te digo cinco horas en piel hora hora y media de proyección y muy suave y la estela bajita la verdad que tenés clones muchísimos mejores que éste si te quieres comprar una de nuevo al milión tenés el city glam tenés diarrix de épica que más eso 03 por llevar tiene uno que muy malo no no me gusta pero tiene un clon de one million así que si querés una de nuevo al milión tenés otros clones mejores hoy en día no vale la pena comparte esto porque el rendimiento es bastante flojo espero que te haya servido de la reseña y si es así suscríbete deja un like a seguir más instarán como siempre lo que quieras y nos vemos la próxima reseña